Señal directa Amigos del auditorio, un saludo para todos. La agenda local, regional, estatal, el agua es prioridad. Nunca antes en las colonias de Puerto Vallarta se habían quedado sin agua y mucho menos que la población protestara por la falta de esta. La crisis asociada a la modificación del territorio ha generado una menor capacidad de captación de agua y menor disponibilidad para los distintos sectores económicos de la región. La afectación de los mantos friáticos, la falta de planeación y desvíos de recursos en el organismo operador del agua, CIAPAL, ha puesto a descubierto cómo se ha manejado el organismo, como la caja chica del gobierno estatal, de todas las administraciones, panistas o priistas. CIAPAL era operado por el Estado y luego de una ardua lucha legal, en marzo de 2020 se oficializó la municipalización. Arturo Dávalos, expresidente municipal emesista de Puerto Vallarta, arrebató al gobierno del Estado, al gobierno de Enrique Alfaro, la administración del organismo. Se inició el proceso de entrega y recepción, misma que ha sido muy lenta, del Estado al municipio. Y hasta el momento, el resultado de la sentencia de la controversia constitucional 98-2016 sigue en la ejecución firme. Ello, en virtud del daño patrimonial que se denunció ante la Fiscalía, Corrupción y Suprema Corte de Justicia de la Nación por un monto de 2.400 millones de pesos. Por lo que la cantidad, en términos del decreto que faculta el secretario de Administración del gobierno del Estado, deberá ejecutar la sentencia en todos sus términos, como lo son la transmisión de inmuebles, concesiones federales, de infraestructura, cuyos peritajes se pusieron a la vista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Estado deberá entregar, en recursos o en obras, el equivalente a 2.400 millones de pesos para que sea entregado el organismo funcionando al 100%. Transferencia que debe terminar antes de que concluya el periodo de gobierno de Enrique Alfaro. ¡Gracias!